Miércoles, 26 de diciembre. Hoy, al salir del sol, vino el rey de aquella tierra que estaba en aquel lugar a la carabela niña donde estaba el almirante, y casi llorando le dijo que no tuviese pena que él le daría cuanto tenía, y que había dado a los cristianos que estaban en tierra dos muy grandes casas y que más les daría si fuesen menester, y cuántas canoas pudiesen cargar y descargar la nao y poner en tierra cuánta gente quisiese, y que así lo había hecho ayer, sin que tomase una migaja de pan ni otra cosa alguna, tanto, dice el almirante. Son fieles y sin codicia de lo ajeno, y así era sobre todos aquel rey virtuoso. En tanto que el almirante estaba hablando con él, vino otra canoa de otro lugar que traía ciertos pedazos de oro, los cuales quería dar por un cascabel, porque otra cosa tanto no deseaban como cascabeles. Que aún no llega la canoa a bordo cuando llamaban y mostraban los pedazos de oro, diciendo chuk chuk por cascabeles que están en puntos de se tornar locos por ellos. Después de haber visto esto, y partiéndose estas canoas que eran de los otros lugares, llamaron al almirante y le rogaron que les mandase guardar un cascabel hasta otro día, porque él traería cuatro pedazos de oro tan grandes como la mano. Holgó el almirante de oír esto, y después un marinero que venía de tierra dijo al almirante que era cosa de maravilla las piezas de oro que los cristianos que estaban en tierra rescataban por no nada. Por una agujeta daban pedazos que serían más de dos castellanos, y que entonces no era nada al respecto de lo que sería dende a un mes. El rey se holgó mucho con ver al almirante alegre, y entendió que deseaba mucho oro, y díjole por señas que él sabía cerca de allí donde había de ello muy mucho en grande suma, y que estuviese de buen corazón, que él le daría cuanto oro quisiese. Y de ello dice que le daba razón, y en especial que lo había en Cipango, a que ellos llamaban Cibao, en tanto grado que ellos no le tienen en nada, y que él lo traería allí, aunque también en aquella isla española, a quien llaman Boío, y en aquella provincia caribata lo había mucho más. El rey comió en la carabela con el almirante, y después salió con él en tierra, donde hizo al almirante mucha honra y le dio colación de dos o tres maneras de hajes y con camarones y caza y otras viandas que ellos tenían, y de su pan que llamaban cazabí. Dende lo llevó a ver unas verduras de árboles junto a las casas, y andaban con él bien mil personas, todos desnudos. El señor ya traía camisa y guantes que el almirante le había dado, y por los guantes hizo mayor fiesta que por cosa de las que le dio. En su comer, con su honestidad y hermosa manera de limpieza, se mostraba bien ser de linaje. Después de haber comido, que tardó buen rato estar a la mesa, trajeron ciertas hierbas con que se fregó mucho las manos, creyó el almirante que lo hacía para ablandarlas, y diéronle agua a manos. Después que acabaron de comer, llevó a la playa al almirante, y el almirante envió por un arco turquesco y un manojo de flechas, y el almirante hizo tirar a un hombre de su compañía, que sabía de ello, y el señor, como no sepa que sean armas, porque no las tienen ni las usan, le pareció gran cosa. Aunque dice que el comienzo fue sobre el habla de los caniba que ellos llaman caribes que los vienen a tomar, y traen arcos y flechas sin hierro, que en todas aquellas tierras no había memoria de él ni de otro metal. Salvo de oro y cobre, aunque cobre no había visto sino poco el almirante. El almirante le dijo por señas que los reyes de Castilla mandarían destruir a los caribes y que a todos se los mandarían traer las manos atadas. Mandó el almirante tirar una lombarda y una espingarda, y viendo el efecto que su fuerza hacían y lo que penetraban, quedó maravillado. Y cuando su gente oyó los tiros cayeron todos en tierra. Trajeron al almirante una gran carátula que tenía grandes pedazos de oro en las orejas y en los ojos y en otras partes, la cual le dio con otras joyas de oro que el mismo rey había puesto al almirante en la cabeza y al pescuezo, y a otros cristianos que con él estaban dio también muchas. El almirante recibió mucho placer y consolación de estas cosas que veía, y se le templó la angustia y pena que había recibido y tenía de la pérdida de la nao, y conoció que nuestro señor había hecho encallar allí la nao porque hiciese allí asiento. Y a esto, dice él, vinieron tantas cosas a la mano, que verdaderamente no fue aquel desastre, salvo gran ventura. Porque es cierto, dice él, que si yo no encallara, que yo fuera de largo sin surgir en este lugar, porque él está metido acá dentro en una grande bahía y en ella dos o tres restingas de bajas, ni este viaje dejara aquí gente, ni aunque yo quisiera dejarla no les pudiera dar tan buen aviamento ni tantos pertrechos ni tantos mantenimientos ni aderezos para fortaleza. Y bien es verdad que mucha gente de esta que va aquí me habían rogado y hecho rogar que les quisiera dar licencia para quedarse. Ahora tengo ordenado de hacer una torre y fortaleza, todo muy bien, y una grande cava, no porque crea que haya esto menester por esta gente, porque tengo dicho que con esta gente que yo traigo se juzgaría toda esta isla, la cual creo que es mayor que Portugal, y más gente al doble, más son desnudos y sin armas y muy cobardes fuera de remedio. Más es razón que se haga esta torre y se esté como se ha de estar, estando tan lejos de vuestras altezas, y porque conozcan el ingenio de la gente de vuestras altezas y lo que pueden hacer, porque con amor y temor le obedezcan, y así tendrán tablas para hacer todas las fortalezas de ellas y mantenimientos de pan y vino para más de un año y simientes para sembrar y la barca de la nao y un calafate y un carpintero y un lombardero y un tonelero y muchos entre ellos hombres que desean mucho, por servicio de vuestras altezas y me hacer placer. De saber de la mina donde se coge el oro. Así que todo es venido mucho a pelo para que se haga este comienzo, y sobre todo que, cuando encalló la nao fue tan paso que casi no se sintió ni había ola ni viento, todo esto dice el almirante. Y añade más para mostrar que fue gran ventura y determinada voluntad de Dios que la nao allí encallase porque dejase allí gente que si no fuera por la traición del maestro y de la gente, que eran todos o los más de su tierra, de no querer echar el anda por popa para sacar la nao como el almirante los mandaba, la nao se salvara, y así no pudiera saberse la tierra, dice él, como se supo aquellos días que allí estuvo, y adelante por los que allí entendía dejar, porque él iba siempre con intención de descubrir y no parar en parte más de un día si no era por falta de los vientos. Porque la nao dice que era muy pesada y no para el oficio de descubrir. Y llevar tal nao dice que causaron los de palos que no cumplieron con el rey y la reina lo que le habían prometido, dar navíos convenientes para aquella jornada, y no lo hicieron. Concluye el almirante diciendo que de todo lo que en la nao había no se perdió una agujeta, ni tabla ni clavo, porque ella quedó sana como cuando partió, salvo que se cortó y rajó algo para sacar la vasija y todas las mercaderías y pusieron las todas en tierra y bien guardadas, como está dicho. Y dice que espera en Dios que a la vuelta que él entendía hacer de Castilla, había de hallar un tonel de oro que habrían rescatado los que había de dejar y que habrían hallado la mina del oro y la especiería, y aquello en tanta cantidad que los reyes antes de tres años emprendiesen y aderezasen. Para ir a conquistar la casa santa, que así, dice él, protesté a vuestras altezas que toda la ganancia de esta mi empresa se gastase en la conquista de Jerusalén, y vuestras altezas se rieron y dijeron que les placía, y que sin esto tenían aquella gana. Palabras del almirante. Jueves, 27 de diciembre. En saliendo el sol, vino a la carabela el rey de aquella tierra, y dijo al almirante que había enviado por oro y que lo quería cubrir todo de oro antes que se fuese, antes le rogaba que no se fuese. Y comieron con el almirante el rey y un hermano suyo y otro pariente muy privado, los cuales dos le dijeron que querían ir a Castilla con él. Estando en esto, vinieron ciertos indios con nuevas como la carabela pinta estaba en un río al cabo de aquella isla, luego envió el cacique allá una canoa, y en ella el almirante un marinero porque amaba tanto al almirante que era maravilla. Ya entendía el almirante con cuánta prisa podía por despacharse para la vuelta de Castilla. Viernes, 28 de diciembre. Para dar orden y prisa en el acabar de hacer la fortaleza y en la gente que en ella había de quedar, salió el almirante en tierra y parecióle que el rey le había visto cuando iba en la barca, el cual se entró presto en su casa disimulando, y envió a un su hermano que recibiese al almirante y llevólo a una de las casas que tenía dadas a la gente del almirante, la cual era la mayor y mejor de aquella villa. En ella le tenían aparejado un estrado de camisas de palma, donde le hicieron asentar. Después el hermano envió un escudero suyo a decir al rey que el almirante estaba allí, como que el rey no sabía que era venido, puesto que el almirante creía que lo disimulaba por hacerle mucha más honra. Como el escudero se lo dijo, dio el cacique dice que a correr para el almirante, y puso al pescuezo una gran plasta de oro que traía en la mano. Estuvo allí con él hasta la tarde, deliberando lo que había de hacer. Sábado, 29 de diciembre. En saliendo el sol, vino a la carabela un sobrino del rey muy mozo y de buen entendimiento y buenos hígados, como dice el almirante, y como siempre trabajase por saber a dónde se cogía el oro, preguntaba a cada uno, porque por señas ya entendía algo, y así aquel mancebo le dijo que a cuatro jornadas había una isla al este que se llama Guarionex, y otras que se llamaban Mokorix y Mayonik y Fuma y Zibao y Koroay, en las cuales había infinito oro, los cuales nombres escribió el almirante, y supo esto que le había dicho un hermano del rey. Y riñó con él, según el almirante entendió. También otras veces había el almirante entendido que el rey trabajaba porque no entendiese dónde nacía y se cogía el oro, porque no lo fuese a rescatar o comprar a otra parte. Mas es tanto y en tantos lugares y en esta misma isla española, dice el almirante, que es maravilla. Siendo ya de noche le envió el rey una gran carátula de oro y envióle a pedir un bacín para mandar hacer otro, y así se lo envió. Domingo, 30 de diciembre. Salió el almirante a comer a tierra, y llegó a tiempo que habían venido cinco reyes sujetos a aquéste que se llamaba Huacanagari, todos con sus coronas, representando muy buen estado, que dice el almirante a los reyes que sus altezas hubieran placer de ver la manera de ellos. En llegando en tierra, el rey vino a recibir al almirante, y lo llevó de brazos a la misma casa de ayer, donde tenía un estrado y sillas en que asentó al almirante, y luego se quitó la corona de la cabeza y se la puso al almirante, y el almirante se quitó del pescuezo un collar de buenos a laqueques y cuentas muy hermosas de muy lindos colores, que parecía muy bien en toda parte, y se lo puso a él, y se desnudó un capuz de fina grana, que aquel día se había vestido, y se lo vistió, y envió por unos borceguíes de color que le hizo calzar. Y le puso en el dedo un grande anillo de plata, porque habían dicho que vieron una sortija de plata a un marinero y que había hecho mucho por ella. Quedó muy alegre y muy contento, y dos de aquellos reyes que estaban con él vinieron a donde el almirante estaba con él y trajeron al almirante dos grandes plastas de oro, cada uno la suya. Y estando así vino un indio diciendo que había dos días que dejar a la carabela pinta al este en un puerto. Tornose el almirante a la carabela, y Vicente Yáñez, capitán de ella, afirmó que había visto ruibarbo y que lo había en la isla amiga, que está a la entrada de la mar de Santo Tomé, que estaba seis leguas de allí, y que había conocido los ramos y raíz. Dicen que el ruibarbo echa unos ramitos fuera de tierra y unos frutos que parecen moras verdes casi secas, y el palillo que está cerca de la raíz es tan amarillo y tan fino como la mejor color que puede ser para pintar, y debajo de la tierra hace la raíz como una grande pera. Lunes, 31 de diciembre. Aqueste día se ocupó en mandar tomar agua y leña para la partida a España por dar noticia presto a los reyes para que enviasen navíos que descubriesen lo que quedaba por descubrir, porque ya el negocio parecía tan grande y de tanto tomo que es maravilla, dijo el almirante. Y dice que no quisiera partirse hasta que hubiere visto toda aquella tierra que iba hacia el este y andaría toda por la costa, por saber también dice que el tránsito de Castilla a ella para traer ganados y otras cosas. Mas, como hubiese quedado con un solo navío, no le parecía razonable cosa ponerse a los peligros que le pudieran ocurrir descubriendo. Y quejábase que todo aquel mal e inconveniente haberse apartado de él la carabela pinta. Martes, 1 de enero de 1493. A medianoche despachó la barca que fuese a la isleta amiga para traer el ruibarbo. Volvió a vísperas con un serón de ello. No trajeron más porque no llevaron azada para cavar, aquello llevó por muestra a los reyes. El rey de aquella tierra dice que había enviado muchas canoas por oro. Vino la canoa que fue a saber de la pinta y el marinero y no la hallaron. Dijo aquel marinero que a 20 leguas de allí habían visto un rey que traía en la cabeza dos grandes plastas de oro, y luego que los indios de la canoa le hablaron se las quitó, y vio también mucho oro a otras personas. Creyó el almirante que el rey Huacanagari debía de haber prohibido a todos que no vendiesen oro a los cristianos porque pasase todo por su mano. Mas él había sabido los lugares, como dije anteayer, donde lo había en tanta cantidad que no lo tenían en precio. También la especiería que, como dice el almirante, es mucha y más vale que pimiento y manegueta. Dejaba encomendados a los que allí quería dejar que hubiesen cuanta pudiesen. Salió de mañana en tierra para se despedir del rey Huacanagari y partirse en el nombre del señor, y diole una camisa suya y mostróle la fuerza que tenían y efecto que hacían las lombardas, por lo cual mandó armar una y tirar al costado de la nao que estaba en tierra porque vino a propósito de platicar sobre los caribes con quien tienen guerra, y vio hasta donde llegó la lombarda y como pasó el costado de la nao y fue muy lejos la piedra por la mar. Hizo hacer también una escaramuza con la gente de los navíos armada, diciendo al cacique que no hubiese miedo a los caribes aunque viniesen. Todo esto dice que hizo el almirante porque tuviese por amigos a los cristianos que dejaba, y por ponerle miedo que los temiese. Llevólo el almirante a comer consigo a la casa donde estaba aposentado y a los otros que iban con él. Encomendóle mucho el almirante a Diego de Arana y a Pedro Gutiérrez y a Rodrigo Escobedo, que dejaba juntamente por sus tenientes de aquella gente que allí dejaba, porque todo fuese bien regido y gobernado a servicio de Dios y de sus altezas. Mostró mucho amor el cacique al almirante y gran sentimiento en su partida, mayormente cuando lo vio ir a embarcarse. Dijo al almirante un privado de aquel rey que había mandado hacer una estatua de oro puro tan grande como el mismo almirante, y que dende a diez días la habían de traer. Embarcose con propósito de se partir luego, mas el viento no le dio lugar. Dejó en aquella isla española, que los indios dice que llamaban Boío, treinta y nueve hombres con la fortaleza, y dice que muchos amigos de aquel rey huacanagarí, y sobre acuelíos, por sus tenientes, a Diego de Arana, natural de Córdoba, y a Pedro Gutiérrez, repostero de estrado del rey, criado del despensero mayor, y a Rodrigo de Escobedo, natural de Segovia, sobrino de Fray Rodrigo Pérez, con todos sus poderes que de los reyes tenía. Dejóles todas las mercaderías que los reyes mandaron comprar para los rescates, que eran muchas, para que las trocasen y rescatasen por oro, con todo lo que traía la nao. Dejóles también pan bizcocho para un año y vino y mucha artillería, y la barca de la nao para que ellos, como marineros que eran los más, fuesen, cuando viesen que convenía, a descubrir la mina de oro, porque a la vuelta que volviese el almirante jaleis mucho oro, y lugar donde se asentase una villa, porque aquel no era puerto a su voluntad. Mayormente que el oro que allí traían venía dice que del este, y cuanto más fuesen al este tanto estaban cercanos de España. Dejóles también simientes para sembrar, y sus oficiales, escribano y alguacil, y un carpintero de naos y calafate y un buen lombardero, que sabe bien de ingenios, y un tonelero y un físico y un sastre, y todos dice que hombres de la mar. Jueves, 3 de enero. No partió hoy porque anoche dice que vinieron tres de los indios que traía de las islas que se habían quedado, y dijeronle que los otros y sus mujeres vendrían al salir del sol. La mar también fue algo alterada, y no pudo la barca estar en tierra. Determinó partir mañana, mediante la gracia de Dios. Dijo que si él tuviera consigo la carabela pinta tuviera por cierto de llevar un tonel de oro, porque osara seguir las costas de estas islas, lo que no osaba hacer por ser solo, porque no le acaeciese algún inconveniente y se impidiese su vuelta a Castilla y la noticia que debía dar a los reyes de todas las cosas que había hallado. Y si fuera cierto que la carabela pinta llegara a salvamento en España con aquel Martín Alonso Pinzón, dijo que no dejara de hacer lo que deseaba. Pero porque no sabía de él y porque, ya que vaya, podrá informar a los reyes de mentiras porque no le manden dar la pena que él merecía, como quien tanto mal había hecho y hacía en haberse ido sin licencia y estorbar los bienes que pudieran hacerse y saberse de aquella vez, dice el almirante, confiaba que nuestro señor le daría buen tiempo y se podría remediar todo. Viernes, 4 de enero. Saliendo el sol, levantó las anclas con poco viento, con la barca por proa el camino del noroeste para salir fuera de la restinga, por otra canal más ancha de la que entró, la cual y otras son muy buenas para ir por delante de la villa de la Navidad, y por todo aquello el más bajo fondo que halló fueron tres brazas hasta nueve, y estas dos van de noroeste al sudeste, según aquellas restingas eran grandes que duran desde el cabo santo hasta el cabo de Sierpe, que son más de seis leguas, y fuera en la mar bien tres y sobre el cabo santo bien tres. Y sobre el cabo santo a una legua no hay más de ocho brazas de fondo, y dentro del dicho cabo, de la parte del este, hay muchos bajos y canales para entrar por ellos, y toda aquella costa se corre noroeste sudeste y es toda playa, y la tierra muy llana hasta bien cuatro leguas la tierra adentro. Después hay montañas muy altas y es toda muy poblada de poblaciones grandes y buena gente, según se mostraban con los cristianos. Navegó así al este, camino de un monte muy alto que quiere parecer isla pero no lo es, porque tiene participación con tierra muy baja, el cual tiene forma de un alfaneque muy hermoso, al cual puso nombre Monte Cristi, el cual está justamente al este del cabo santo, y habrá dieciocho leguas. Aquel día, por ser el viento muy poco, no pudo llegar al monte Cristi con seis leguas. Halló cuatro isletas de arena muy bajas, con una restinga que salía mucho al noroeste y andaba mucho al sudeste. Dentro hay un grande golfo que va desde dicho monte al sudeste bien veinte leguas, el cual debe ser todo de poco fondo y muchos bancos, y dentro de él en toda la costa muclios ríos no navegables, aunque aquel marinero que el almirante envió con la canoa a saber nuevas de la pinta dijo que vio un río en el cual podían entrar naos. Surgió por allí el almirante seis leguas de Monte Cristi en diecinueve brazas dando la vuelta a la mar por apartarse de muchos bajos y restingas que por allí había, donde estuvo aquella noche. Da el almirante aviso que el que hubiere de ir a la villa de la navidad que conociere a Monte Cristi debe meterse en la mar dos leguas, etcétera, pero porque ya se sabe la tierra y más por allí no se pone aquí. Concluye que Cipango estaba en aquella isla y que hay mucho oro y especiería y almáciga y ruibarbo. Sábado, 5 de enero. Cuando el sol quería salir, dio la vela con el terral. Después ventó este, y vio que de la parte del sursudeste del Monte Cristi, entre él y una isleta, parecía ser buen puerto para surgir esta noche, y tomó el camino al esueste, y después al sursudeste bien seis leguas, diecisiete brazas de fondo y muy limpio, y anduvo así tres leguas con el mismo fondo. Después bajó a doce brazas hasta el morro del monte, y sobre el morro del monte a una legua halló nueve, y limpio todo, arena menuda. Siguió así el camino hasta que entró entre el monte y la isleta, a donde halló tres brazas y media de fondo con bajamar, muy singular puerto a donde surgió. Fue con la barca a la isleta, donde halló fuego y rastro de que habían estado allí pescadores. Vio allí muchas piedras pintadas de colores, o cantera de piedras tales de labores naturales muy hermosas, dice que para edificios de iglesia o de otras obras reales, como las que halló en la isleta de San Salvador. Halló también en esta isleta muchos pies de almáciga. Este monte Cristi dice que es muy hermoso y alto y andable, de muy linda hechura, y toda la tierra cerca de él es maja, muy linda campiña, y él queda así alto que viéndolo de lejos parece isla que no comunique con alguna tierra. Después del dicho monte, al este, vio un cabo a 24 millas al cual llamó cabo del becerro, desde el cual hasta el dicho monte pasan en la mar bien dos leguas unas restingas debajos, aunque le pareció que había entre ellas canales para poder entrar, pero conviene que sea de día y vaya sondando con la barca primero. Desde el dicho monte al este hacia el cabo del becerro las cuatro leguas es todo playa y tierra muy baja y hermosa, y lo otro es todo tierra muy alta y grandes montañas labradas y hermosas, y dentro de la tierra va una sierra de nordeste al sudeste, la más hermosa que había visto, que parece propia como la sierra de Córdoba. Parecen también muy lejos otras montañas muy altas hacia el sur y del sudeste y muy grandes valles y muy verdes y muy hermosos y muy muchos ríos de agua. Todo esto en tanta cantidad apacible que no creía encarecerlo la milésima parte. Después vio, al este de dicho monte, una tierra que parecía otro monte, así como aquel de Cristi en grandeza y hermosura. Idende a la cuarta del este al nordeste es tierra no tan alta, y habría bien cien millas o cerca. Domingo, 6 de enero. Aquel puerto es abrigado de todos los vientos, salvo de norte y noroeste, y dice que poco reinan por aquella tierra, y aun de estos se pueden guarecer detrás de la isleta, tiene tres hasta cuatro brazas. Salido el sol, dio la vela por ir la costa delante, la cual toda corría al este, salvo que es menester dar reguardo a muchas restingas de piedra y arena que hay en la dicha costa. Verdad es que dentro de ellas hay buenos puertos y buenas entradas por su canales. Después de mediodía aventó este recio, y mandó subir a un marinero al topo del mástil para mirar los bajos, y vio venir la carabela pinta con este a popa, y llegó al almirante, y porque no había donde surgir por ser bajo, volviose el almirante al monte Cristi a desandar diez leguas atrás que había andado, y la pinta con él. Vino Alonso Pinzón a la carabela niña, donde iba el almirante, a se excusar diciendo que se había partido de él contra su voluntad, dando razones por ello. Pero el almirante dice que eran falsas todas, y que con mucha soberbia y codicia se había apartado aquella noche que se apartó de él, y que no sabía, dice el almirante, de dónde le hubiesen venido las soberbias y deshonestidad que había usado con él aquel viaje, las cuales quiso el almirante disimular por no dar lugar a las malas obras de Satanás, que deseaba impedir aquel viaje como hasta entonces había hecho. Sino que por dicho de un indio de los que el almirante le había encomendado con otros que llevaba en su carabela, el cual le había dicho que en una isla que se llamaba Baneque había mucho oro, y como tenía el navío sutil y ligero se quiso apartar e ir por sí dejando al almirante. Pero el almirante quiso usdetener y costear la isla Juana y la Española, pues todo era un camino del este. Después que Martín Alonso fue a la isla Baneque dice que no halló nada de oro, y se vino a la costa de la Española por información de otros indios que le dijeron a ver en aquella isla española que los indios llamaban bohío, mucha cantidad de oro y muchas minas, y por esta causa llegó cerca de la villa de la Navidad, obra de quince leguas, y había entonces más de veinte días, por lo cual parece que fueron verdad las nuevas que los indios daban, por las cuales envió el rey Guacanagari la canoa y el almirante el marinero. Y debía ser ida cuando la canoa llegó. Y dice aquí el almirante que rescató la carabela mucho oro, que por un cabo de agujeta le daban buenos pedazos de oro del tamaño de dos dedos y a veces como la mano, y llevaba el Martín Alonso la mitad y la otra mitad se repartía por la gente. Añade el almirante diciendo a los reyes, así que, señores príncipes, que yo conozco que milagrosamente mandó quedar allí aquella nao nuestro señor, porque es el mejor lugar de toda la isla para hacer el asiento y más cerca de las minas del oro. También dice que supo que detrás de la isla Juana, de la parte del sur, hay otra isla grande, en que hay muy mayor cantidad de oro que en esta, en tanto grado que cogían los pedazos mayores que habas, y en la isla española se cogían pedazos de oro de las minas como granos de trigo llamábase. Dice, aquella isla Yamaye. También dice que supo el almirante que allí, hacia el este, había una isla a donde no había sino solas mujeres, y esto dice que de muchas personas lo sabía. Y que aquella isla española, y la otra isla Yamaye, estaban cerca de tierra firme diez jornadas de canoa, que podían ser sesenta o setenta leguas, y que era la gente vestida allí. Lunes, 7 de enero. Este día hizo tomar una agua que hacía la carabela y calafatearía, y fueron los marineros en tierra a traer leña y dice que hallaron muchos almácigos y liñáloe. Martes, 8 de enero. Por el viento este y sudeste mucho que ventaba no partió este día, por lo cual mandó que se guarneciese la carabela de agua y leña y de todo lo necesario para todo el viaje, porque, aunque tenía voluntad de costear toda la costa de aquella española que andando el camino pudiese, pero, porque los que puso en las carabelas por capitanes eran hermanos, conviene a saber Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, y otros que le seguían con soberbia y codicia estimando que todo era ya suyo. No mirando la honra que el almirante les había hecho y dado. No habían obedecido ni obedecían sus mandamientos, antes hacían y decían muchas cosas no debidas contra él, y el Martín Alonso lo dejó desde el 21 de noviembre hasta el 6 de enero sin causa alguna ni razón sino por su desobediencia, todo lo cual el almirante había sufrido y callado por dar buen fin a su viaje, así que, por salir de tan mala compañía, con los cuales dice que cumplía disimular, aunque eran gente desmandada, y aunque tenía dice que consigo muchos hombres de bien, pero no era tiempo de entender en castigo. Acordó volverse y no parar más, con la mayor prisa que le fue posible. Entró en la barca y fue al río, que es allí junto, hacia el sur sudoeste del Monte Cristi una grande legua, donde iban los marineros a tomar agua para el navío, y halló que la arena de la boca del río, el cual es muy grande y hondo, era dice que toda llena de oro y en tanto grado que era maravilla, puesto que era muy menudo. Creía el almirante que por venir por aquel río abajo se desmenuzaba por el camino, puesto que dice que en poco espacio halló muchos granos tan grandes como lentejas, más de lo menudito dice que había mucha cantidadon. Y, porque la mar era llena y entraba agua salada con la dulce, mandó subir con la barca el río arriba un tiro de piedra. Enchieron los barriles desde la barca y, volviéndose a la carabela, hallaron metidos por los aros de los barriles pedacitos de oro, y lo mismo en los aros de la pipa. Puso por nombre el almirante al río el río del oro, el cual de dentro pasada la entrada muy hondo, aunque la entrada es baja y la boca muy ancha, y de él a la villa de navidad hay 17 leguas. Entre medias hay otros muchos ríos grandes, en especial tres, los cuales creía que debían tener mucho más oro que aquel, porque son más grandes, puesto que este es casi tan grande como el Guadalquivir por Córdoba, y de ellos a las minas del oro no hay 20 leguas tilde dice más el almirante, que no quiso tomar de la dicha arena que tenía tanto oro, pues sus altezas lo tenían todo en casa y a la puerta de su villa de navidad, sino venirse a más andar por llevarles las nuevas y quitarse de la mala compañía que tenía y que siempre había dicho que era gente desmandada. Miércoles, 9 de enero. A medianoche levantó las velas con el viento sudeste y navegó al esnordeste, llegó a una punta que llamó Punta Roja, que está justamente al este del monte Cristi 60 millas. Y al abrigo de ella surgió a la tarde que serían tres horas antes de que anocheciese. No osó salir de allí de noche porque había muchas restingas, hasta que se sepan porque después serán provechosas si tienen, como deben tener, canales y tienen mucho fondo y buen surgidero seguro de todos vientos. Estas tierras, desde monte Cristi hasta allí donde surgió, son tierras altas y llanas y muy lindas campiñas y a las espaldas muy hermosos montes que van de este a oeste y son todos labrados y verdes, que es cosa de maravilla ver su hermosura y tienen muchas riberas de agua. En toda esta tierra hay muchas tortugas de las cuales tomaron los marineros en el monte Cristi que venían a desovar en tierra y eran muy grandes como una grande tabla china. El día pasado, cuando el almirante iba al río del Oro, dijo que vio tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Dijo que otras veces vio algunas en Guinea, en la costa Manegueta. Dice que esta noche, con el nombre de nuestro señor, partiría a su viaje sin más detenerse en cosa alguna, pues había hallado lo que buscaba, porque no quiere más enojo con aquel Martín Alonso hasta que sus altezas supiesen las nuevas de su viaje y de lo que ha hecho, y después no sufriré, dice él, hechos de malas personas y de poca virtud, las cuales contra quien les dio aquella honra presumen hacer su voluntad con poco acatamiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.